El ritmo que se viene, el ritmo que se viene, el ritmo que se viene, el ritmo que se va Una canción te cambia la vida, una oración te salva la vida Una dieta te alivia la vida, una pasión enciende la vida Un corazón no late sin vida, una nación no vive sin vida Un dolor te genera una vida, una vida no es pura vida Va causando efecto en el cerebro, se va sintiendo Otros van cayendo, yo estoy creyendo por este suelo Una canción que transmite verdad, no es casualidad cuando la escuchas Una canción que se viste de paz, es inmovida, es felicidad Una canción que se olvida en el tiempo, no tiene valores, locuras ni sueños Una canción que se va introduciendo, te pega, contagia, se siente en el cuerpo Una canción es vivir el momento El ritmo que se viene, el ritmo que se viene, el ritmo que se va Una canción te cambia la vida, una oración te salva la vida Una dieta te alivia la vida, una pasión enciende la vida Un corazón no late sin vida, una nación no vive sin vida Un dolor te genera una herida, una vida no es pura vida Va causando efecto en el cerebro, se va sintiendo Otros van cayendo, yo estoy creyendo por este suelo Una canción que transmite verdad, no es casualidad cuando la escuchas Una canción que se viste de paz, es inmovida, es felicidad Una canción que se olvida en el tiempo, no tiene valores, locuras ni sueños Una canción que se va introduciendo, te pega, contagia, se siente en el cuerpo Una canción es vivir el momento Va causando efecto en el tiempo, no tiene valores, locuras ni sueños La canción es vivir el momento, no tiene valores, locuras ni sueños La canción es vivir el momento, morir el momento, morir el momento en el cerebro La canción es vivir el momento, morir el momento en el cerebro Les damos la bienvenida a este programa, compartiendo la visión Está hecho exclusivamente para todos ustedes Tenemos un invitado muy especial desde Buenos Aires, Argentina, Robert Valera. ¿Cómo estás Robert? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy contento de estar compartiendo con ustedes en este mediodía acá en Argentina, un mediodía de sol y bueno, guardado en casa por la cuarentena, ¿no? Así es, pero seguimos adelante dándole la gloria a nuestro Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, háblanos un poquito sobre quién es Robert Valera y yo sé que eres miembro de la banda. Háblanos sobre esto también. Sí, bueno, estamos trabajando con la música acá en Argentina, con Los Varelas. Es mi banda desde hace cuatro años, trabajando un poquito con el arte y tratando de llegar a lugares por ahí que no llegábamos antes. Yo vengo de una banda que se llamó Prudentes, que hacíamos otra música de otro estilo y estábamos enfocados un poquito más, sí, para la juventud cristiana. Eso no quita que Los Varelas no se enfoque también en la juventud cristiana, pero la visión nuestra es netamente en la afuera, ¿no? Y invadir medios seculares, radios y programas de televisión seculares. Robert, ¿por qué decidieron ponerle el nombre a la banda Los Varelas? Los Varelas nace, bueno, pues más que nada por el apellido de mi familia, ¿no? La banda la integramos con mi hermano, que es el baterista Lucas Varelas, y alguien dijo, bueno, se pueden llamar Los Varelas, nos bautizó. Así que bueno, quedó el nombre, el apellido de la familia. Por eso es Los Varelas, porque es una banda familiar. Exactamente, sí. Eso pensé, pero queríamos pues conocer más de ti y sobre el título de la banda y cómo es que ejerce el título y también algo más, ¿cómo es que te inicias en la música? ¿Es algo familiar? ¿Es algo que ya viene de descendencia o ustedes comienzan todo lo de la música en la familia? No, no, la música arranca desde nosotros, ¿no? Desde mi persona, mi hermano, concurriendo a una iglesia, encargándonos de lo que es la alabanza, la música en la iglesia, y empezamos a hacer música para jóvenes, reuniones de jóvenes en la alabanza, y después se dio el desafío de salir, como te dije recién, un poco más allá, ¿no? Ya va a venir, es el título del primer tema que vamos a traer a conversación. Háblanos sobre este tema y cómo es que ejerces el tema este en particular. Ya va a venir es una canción más que nada de fin de año, de Navidad, pensando un poquito en las fiestas que estuvimos en el 2020, cambio de año. Uno, cuando va a arrancar un año nuevo, se replantean muchas cosas, analiza su vida en lo espiritual, en lo laboral, en lo ministerial. Entonces hay cosas que por ahí no llegan a cumplirse, no llegan a completarse. Entonces es como una canción con buenos deseos, ¿no? Dice, lo que soñamos ayer y no se cumplió, este es el año. Así que más que nada fue desde ese espíritu, desde ese pensamiento, de decir, bueno, las cosas que no se me dieron en el 2019, se me van a dar en el 2020, ¿no? Es una canción más que nada de buenos deseos. Escuchas OVM Radio Que el año nuevo me encuentre cantando, que el año nuevo me encuentre con vos, y se terminen aquellas tristezas, dolor de cabeza, me siento mejor. Que el año nuevo me encuentre parado, que el año nuevo me encuentre sin dolor, y recordando a todos. Aquellas personas que se adelantaron, se fueron con Dios. Ya va a venir, 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 ya va a venir, 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 lo que soñamos ayer y no se cumplió, este es el año, mi amor. Ya va a venir, 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 ya va a venir, 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 lo que soñamos ayer y no se cumplió, Este es el año, mi amor, ya va a venir, ya va a venir, ¡Oh, oh, oh! Y se termine en aquellas tristezas, dolor de cabeza, me siento mejor Que el año nuevo me encuentre parado, que el año nuevo me encuentre sin dolor Y recordando a aquellas personas que se adelantaron, se fueron con Dios Ya va a venir, 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 ya va a venir, venir, venir Lo que soñamos ayer y no se cumplió, este es el año, mi amor Ya va a venir, 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 ya va a venir, venir, venir Lo que soñamos ayer y no se cumplió, este es el año, mi amor Ya va a venir, 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 ya va a venir, 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 venir Lo que soñamos ayer y no se cumplió, ya va a venir, ya va a venir Ya va a venir, ya va a venir Tengo memoria 3, 4 años de ir con mi mamá a las iglesias Y desde ese momento fui iniciando mi vida cristiana Obvio que uno se va encontrando con Dios a medida que va pasando la vida Recuerdo mi primer encuentro con Dios genuino en un congreso a los 15 años de edad Pero desde los 3, 4 años que yo vi la iglesia Wow, qué lindo Ahora la familia entera está en los caminos del Señor Estoy hablando de la familia musical Ya que ejercen este tipo de música Donde es una música cristiana Que glorifica a nuestro Dios Sí, sí, sí Mi familia toda, toda está en la iglesia Mayormente fueron llegando de a poco La principal, como te contaba recién, fue mi madre Que ya llegó a los caminos del Señor Y de ahí fue llegando toda la familia ¿Qué te inspira a crear jingles para la televisión y para la radio? Bueno, es parte de mi trabajo Bueno, ustedes lo que ven acá es una computadora Un teclado, una guitarra Un micrófono donde yo ejecuto, grabo, canciones Pero bueno, me fui descubriendo Pasó que una vez Hice una canción para un artista no cristiano Un artista secular Que vieron un video de los Varelas El primer video que hicimos Nosotros salimos a la escena musical en el 2016 Con un videoclip de la canción que se llama Fidelidad Que habla netamente de mi relación con Dios Fuimos a una playa acá en el Mar de Plata Hicimos ese video y salimos a la escena musical como los Varelas Y luego esa canción, ese video llegó a gente de Sony Music acá en Argentina Y me pidieron que haga una balada para este artista Y esa canción llegó a una novela muy importante Y a un canal muy importante que es Telefe A firmar un contrato con Sony Y bueno, ahí alguien me dijo Mirá, sos bueno para hacer canciones ¿Por qué no le haces canciones a todo lo que escuches, a todo lo que ves? Entonces bueno, acá en la Argentina somos muy del fútbol De fútbol Y empecé a hacer canciones para fútbol Para jugadores de Boca Juniors Somos simpatizantes de Boca Juniors Y hice una canción para Carlos Tevez La figura de Boca Del equipo de Boca Juniors Y la levantaron rápidamente los medios O sea, esa canción fue para nosotros, interna Y me acuerdo que yo la mostré en un ensayo Y el guitarrista tuvo la idea de mostrarla Así como estaba grabada casera con una guitarra Y tuvo mucha repercusión en los medios deportivos Canales deportivos Y ahí bueno, dije bueno Tengo que empezar a hacer lo que me dijo mi amigo A hacer canciones a todo lo que veo, a todo lo que escucho Y de ahí como que se abrió un camino para los singles Para fiestas nacionales, fiestas provinciales Equipos de fútbol como recién te estoy contando Radio, televisión Se abrió un camino muy lindo, ¿no? Y eres apasionado por el fútbol Me dicen por ahí Sí, sí, me gusta mucho el fútbol En Argentina somos muy futboleros ¿Y juegas el fútbol también en tu tiempo libre? Y ahora lo tengo bastante abandonado Pero sí, siempre solía jugar Pero bueno, ahora con las ocupaciones, la iglesia La familia, el trabajo Estoy un poco limitado con los tiempos Pero de vez en cuando vuelvo a ese primer amor Qué bueno, me alegro mucho Es necesario de vez en cuando relajarse un poco, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente Hay otro tema que vamos a traer a conversación Que es la vida Me encantan los títulos que les pones a los temas musicales Sí, sí, la verdad es que estamos muy aferrados a eso Tenemos, bueno, de hecho una canción que se llama La Vida En el primer disco, el ritmo que se viene de Los Varelas Y otra canción que se llama A Favor de la Vida, ¿no? Así que bueno, estamos como muy ligados a eso Es lo que transmitimos, es lo que Los Varelas propone Nosotros decimos que Los Varelas Es una banda de rock latino Que hace canciones de fiesta Pero con conciencia, ¿no? De cosas que te van a quedar en la cabeza Que te van a llevar a reflexionar y a pensar ¿Te relacionas mucho con artistas seculares? ¿Les das la oportunidad de conocer un poco Sobre las cosas de Dios, te dan esa oportunidad? Mirá, una vez que te metes en ese camino Que te metes, no, que Dios te lleva, ¿no? Te cuento un poquito mi experiencia Hace algunos años atrás Yo saqué un disco solita Los Varelas no existían en ese entonces Y me acuerdo que había un evento importante En un campamento, en un campo acá en Argentina Y me llama el organizador y me dice Robert, hay un montón de bandas que me llaman para tocar Pero yo quiero que vos venas y que vos participes Aunque el evento está totalmente cerrado Quiero que vos estés Participamos de ese evento Cantamos algunas canciones Y este pastor me dice Mirá, hay un pastor que te quiere conocer Que es de otro país Y lo primero que piensa en música Es, bueno, buenísimo Se me va a abrir la puerta a otro país Este pastor seguro me va a llevar a tocar a su iglesia A su país Y bueno, me acuerdo que me estaba acercando Y el pastor me dice Mirá, tengo algo de parte de Dios para decirte Tu música Dios te ha bendecido en este tiempo En lugares cristianos Pero tengo que decirte algo Tu música es para afuera No te esfuerces tanto con llegar a iglesias O llegar a pastores O llegar a congresos cristianos Sino trabajar Para que tu música pueda influenciar afuera En lugares seculares Y eso pasó con Los Varelas Como te contaba recién Apenas hicimos un video Una canción Totalmente cristiana Eclesiástica si se puede decir De la canción Fidelidad Que habla de relación con Dios Y rápidamente la pudieron levantar Los medios seculares Ahí vi que yo estaba cumpliendo Lo que Dios quería que yo amaba Entonces manejarse con artistas Y gente secular Es todo muy delicado Si se puede decir Ahí tenés que hablar con tu vida misma Uno si empieza a dar un sermón O si empieza a contar Lo que yo te estoy contando a vos Puede que se cierre puertas Entonces afuera En el ambiente secular Tenés que ser eficaz No podés mostrar algo Que no vivís Entonces si vos tenés Una relación con Dios genuina Eso la gente de afuera La gente secular No lo percibe Y directamente Te empieza a preguntar Vos tenés algo diferente Vos tenés algo Entonces eso es lo que da el PIB Para que vos puedas hablar de Jesús Pero si vos vas ya con la bandera De soy cristiano Soy un artista cristiano Es como que te vas a cerrar las puertas O sea hay un dicho que dice Predica Y si es necesario habla O sea es con nuestra vida Que transmitimos Con nuestro testimonio Transmitimos lo que somos Por el ejemplo de vida que llevas Ese es un gran Es una gran voz Totalmente es eso Cuando vos estás tocando En lugares seculares Como nos pasó Tocar con En la fiesta nacional del asco Con Luciano Pereira Y Coti Un artista argentino Muy conocido Que hizo canciones Para muchas personas Para muchos artistas En todo el mundo Lo que transmitís es eso Transmitís la vida No solamente con estos artistas Sino desde el momento Que vos Que está la asistente ahí Atendiéndote Asistiéndote Pasándote el cable Pasándote el micrófono Es como que ya Algo diferente de marcar Y la gente te pregunta Sobre Cuéntanos acerca del futuro De la banda Los Varelas Estamos realizando Nuestro segundo disco Terminando las mezclas El mastering Del disco Que se llama Vino Nuevo Y es un poco Lo que te estoy contando Lo que nos pasó Con Los Varelas Nuestra experiencia artística Espiritual Con medios seculares Con artistas seculares Es algo nuevo Que vamos a aflamar En la música Que no quita Que lo puedan escuchar Levantar medios cristianos Pero Vino Nuevo Es eso Nuestra etapa En Dios Artísticamente Lo que Dios Nos está llevando a hacer En medios seculares Wow Que tremendo Bueno Muchas felicidades por eso Que mensaje Les puedes dejar Hoy a la audiencia En este tiempo Que estamos atravesando Todo el mundo Sabemos que Que están pasando Cosas que Dios Nos marcó ya desde hace Mucho tiempo Se está cumpliendo Paso a paso Todo lo que Dios Nos trazó En algún momento Más que nunca Estar aferrados a Dios Podemos estar Como nosotros Como Los Varelas Metidos en un proyecto Musical En un proyecto artístico Vos en tu lugar En tu país En tu casa Podés estar metido En un trabajo En un ministerio Pero que importante Es hacer un parate Y siempre llenarse De Dios Y prepararse Como dice la palabra De Dios Presentarse Ante sus ojos Como un obrero aprobado Quizás Las luces El escenario El púlpito Nos pueden marear un poco Pero de Dios No nos podemos escapar El único que conoce Y escudriña Nuestro corazón Es Dios Así que el pensamiento Es ese Que cada día Podamos presentarnos Ante Dios Como un obrero aprobado Como una persona aprobada No importa los escenarios No importa las luces Sino que importa Lo más importante Es nuestra intimidad Con Dios Me encantaría Otro de los temas Que vamos a traer A conversación La canción Me encantaría Bueno Eso refleja A corazón abierto Nuestra relación con Dios Lo que te decía Recién Un poco eso La intimidad Muchas veces Las luces Los escenarios Los logros Que uno pueda alcanzar Como artista Por ahí Te sacan Del plan O del enfoque Esa es una canción Muy sincera Una de mis mejores composiciones Me encanta mucho Es cruzar esa cantación Y me gustó mucho A ver Cuando vos haces una canción Un video La gente que está A tu alrededor Siempre te da esa revolución Mira Me gustó Pero le hubiese cambiado esto Me encantó la letra Pero hubiese hecho así Pero bueno Esa canción Nunca tuve ningún reproche A gente cristiana Como a secular Le ha llegado muy A los costumbres En su corazón Esa es la canción Que más te identifica Es una canción importante Es una canción muy importante Para nosotros El himno de los Varela Si se quiere Es la canción Que hicimos primero El video que te conté Al principio De la canción Fidelidad Es como un himno Para nosotros Que habla un poquito De la Como te dije recién Acerca de mi relación Con Dios De cosas que pasan De aciertos De desaciertos Yo pienso que Fidelidad Es la bandera De los Varela ¿No? ¿Habrá algún testimonio Que quieras compartir Sobre la música Que ustedes imparten Hacia el Pueblo de Dios O a toda persona Que escucha sus canciones? Si Tenemos un montón de cosas Que nos van pasando Cosas que Como te dije recién Te van marcando En la vida Te van marcando Hay montones de cosas De gente Que vos te encontrás En eventos cristianos Pero mayormente Nos quedamos Con cosas Que nos pasan Afuera Cuando vos llegas Como una banda A eventos seculares El enemigo Siempre se manifiesta Siempre nos pasó Se manifiesta Por algún organizador Se manifiesta Por algún asistente Pero siempre Tenemos que estar Tranquilos Y seguro en eso En quien nos está Mandando Como te dije recién Acá es muy difícil Se ganan medios seculares Y hay cosas oscuras Que se manejan Pero si Dios te manda Dios es que Te va a sostener siempre Nos ha pasado Hace poquito En un lugar Donde fuimos a tocar En un evento No cristiano Donde estaba La persona La stage manager Que maneja el escenario Y trató mal A uno de nuestros músicos Y cuando pasan Esas cosas Vos decís Guau No estás acostumbrado Que te pasan En un evento cristiano Como en la iglesia Entonces ahí es como Que salta a los carácteres ¿No? Uno quiere también Manifestarse Y defender a su amigo Pero en ese momento Dios te llena de paz Y lo único Que te queda en la cabeza Es irte de ese evento Ganando A la persona esa Que por ahí Te trató mal O te agredió Y nos van pasando Muchas cosas Y de esas experiencias Nosotros siempre Componemos Hacemos canciones Hacemos cosas De esas vivencias Nos sirve para también Componer canciones ¿No? Y has podido Experimentar La transición De los géneros De música Y como Ellos Se manifestaban En décadas Anteriores Con el tiempo De hoy Sí Sinceramente Desde que te conté Recién Que empezamos Con Prudentes Que fue una banda De punk rock Acá en Argentina En el 2006 Hasta ahora Que es 2020 Ha cambiado mucho No solamente la música Sino también Las redes sociales Hace poquito Hablaba También en otra entrevista Y me preguntaban Acerca de las redes sociales Mirá Nosotros estamos Acostumbrados A estar en nuestro Juego de Estudios Encerrados en una pieza Haciendo música Recordando que la música Sea de edificación Sea de reflexión Que pueda bendecir A los jóvenes Y también A la gente grande Y te preguntan Por las redes sociales Y hoy Es muy difícil Si no tenés Un community manager Que te maneje Las redes sociales Y para nosotros Que venimos ya De hace años Nuevo Igual que la música La música Ha cambiado En su género Quizás lo que se escuchaba En el 2006 Cuando arrancamos Con Plumente Hoy no se escucha Hoy los ritmos Son más latinos Son más urbanos Pero bueno Eso también es desafío Para el artista Estar escuchando No solamente Enfocarse en el mensaje Sino también Enfocarse En qué los jóvenes Quieren escuchar hoy Entonces A nosotros Que venimos De raíces rockeras De rock nacional Tenemos que tener Ese desafío Y abrir la cabeza También para Funcionar eso Lo que venimos nosotros Rock nacional El rock La distorsión Con el género urbano Eso es un desafío Para cada artista Robert Gracias por compartir Tu música Todo lo que ustedes Están empleando Como banda Pero yo quisiera Que en estos momentos Nos dieras información Sobre Cómo podemos Pues Conocer más de ustedes Como banda La música Y también Algún contacto Específico Aparte De las redes sociales Siempre lo manejamos Por redes sociales Lo que es Instagram Siempre Los Varelas Con B corta Los Varelas Instagram Fanpage De ahí si quieren Nos dejan un mensaje Ahí mismo también Aparecen los correos Electrónicos RobertProductor Arroba Gmail Que es mi correo Y ahí podemos Estar en contacto También Pueden estar Enterándose De cuándo Va a ser la salida De nuestro disco Nuevo Valga la redundancia Vino Nuevo Se llama Así que bueno Vamos a estar en contacto Muchísimas gracias Por el espacio Y muchas bendiciones Para ustedes Gracias Robert Gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Aquí en este bello programa Que los espera toda la semana No se olviden de suscribirse Al canal de YouTube Aquí en OVM Radio También visiten la página web Hay mucha información Sobre Los Valeras Y también de Robert Valera www.ovmradio.com Ahí los esperamos Bye bye Buenísimo Muchísimas gracias Y bueno ¿Por qué no le podamos hacer El jingle del programa? Así que esperen el jingle Le hacemos la canción Para que la puedan poner Wow Que contenta estoy Gracias Robert Bueno ahí lo tienen Así que muy pronto Viene el jingle De Compartiendo la visión Bye bye Me encantaría poder hablarte hoy Y no pedirte perdón Lo intento y a veces puedo Lo intento y me desespero Y siempre vuelvo Siempre vuelvo Me encantaría poder decirle a Dios Que tengo un corazón puro Lo tengo de vez en cuando Peleo y a veces gano Y me lamento Cuando fallo Me encantaría tu paisaje En mi canción Me serviría para ser igual a vos Me encantaría Que todas las alegrías Es esto lo que son Toma mi vida Toda mi vida Me encantaría Me encantaría escucharte una vez más Que calle en mi corazón Seguro me llega al alma Hay brisa en tus palabras Y me estremece Cuando me hablan Me encantaría poder decirle a Dios Que tengo el corazón puro Lo tengo de vez en cuando Lo tengo de vez en cuando Peleo y a veces gano Y me lamento Y me lamento Cuando fallo Me encantaría Tu paisaje En mi canción Me serviría Para ser igual a vos Me encantaría Darte todas las alegrías Es esto lo que son Me encantaría Darte todas las alegrías Es esto lo que son Toda mi vida Toda mi vida Me encantaría Me encantaría Tu paisaje En mi canción Me serviría Me serviría Para ser Igual a vos Me encantaría Darte todas las alegrías Es esto lo que son Me encantaría Este fue tu programa Compartiendo La visión Bajo la conducción De Ilén Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!